Lo que vivimos fue un sueño que jamás olvidaré Nadie podrá borrar esos momentos tan llenos de pasión Ha pasado mucho tiempo, sé que tienes otro amor Y hoy mis besos tienen dueño, nos sentamos a la tentación Porque tú tienes tu vida y yo la mía, tal vez en otra vida Tú ya serías, el tiempo no existía cuando me querías Siempre tendrás un lugar en mi corazón Hay un vacío en mi alma que nunca se llenará Quiero olvidarme de todo y escaparme contigo, pero no puedo Es fuerte este sentimiento, es difícil de ignorar Me pides solo un beso, pero no sería lo ideal Porque tú tienes tu vida y yo la mía, tal vez en otra vida Tú ya serías, el tiempo no existía cuando me querías Siempre tendrás un lugar en mi corazón Segura me siento entre tus brazos Se dice que el tiempo cura las heridas Pero en realidad las esconde, las esconde No Porque tú tienes tu vida Y yo la mía, tal vez en otra vida Tú ya serías, el tiempo no existía cuando me querías Siempre tendrás un lugar en mi corazón El tiempo no existía cuando me querías Siempre tendrás un lugar en mi corazón No, no 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 ¡Suscríbete al canal!